Por otro lado, la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, que ya saben, se celebra cada martes. Tuvo lugar, o tuvo como escenario este martes, la localidad ciudad realeña de Socuella. Tras esa reunión compareció en rueda de prensa el presidente autonómico Emiliano García Page, que anunció la vacunación en los centros de trabajo y la financiación autonómica. Ya saben que el presidente autonómico tiene una reunión en Galicia el próximo día 23. Desde Castilla y La Mancha saludamos y aplaudimos la iniciativa de Esquerra Republicana de Cataluña. No se asusten, que nadie se alarme. En la medida en que reclama que si sigue habiendo COVID, sigue habiendo un fondo COVID. Es una decisión coherente. Venga de quien venga, la haga quien la haga. Y pone de manifiesto una cosa que para mí es importante. La crisis financiera del 2007 rompió muchas costuras, descosió España, dividió por sectores sociales, creó clases, algunos lo han llamado castas. Bueno, en definitiva, la crisis del 2007 generó una enorme confrontación social. El COVID, que ha sido más grave, tanto en el ámbito económico como, obviamente, en el ámbito sanitario, sin embargo, ha producido un fenómeno contrario en España, que ha sido unir a los españoles.